El Real Madrid volvió a aterrizar en su dura realidad ante el Eibar, luego de la nube en la que vivió por un mes con Santiago Solari. Perdió 3-0 y quedó demostrado, quizás, que Lopetegui no era el máximo responsable. El Madrid cometió errores imperdonables en la defensa y fue castigado sin piedad por un equipo que no tiene ni la cuarta parte de su talento, pero que lo arrolló en entrega. Solari seguirá, pero el mensaje para Florentino es inminente. Más allá del técnico, muchas cosas necesitan ser cambiadas en este Real Madrid para que no se repitan una y otra vez papelazos como este. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.